Y que buen sabor Vámonos a bailar el último tema de la noche Se llama La Cubia y Ambaó Algo de mi compadre, Don Jorge Tosqui Y los chupetones, los más cabrones Ándale Y que buen sabor Se llama La Cubia y Ambaó Último tema de la noche Ándale Que chore la guitarra El negro canta la cumbia y se va 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 Con su sombrero en la mano El negro canta la cumbia y se va Y ese bajito Que suene ese bajito mi niño Esa noche con vento caribe Ándale Esta noche los pica piedras Pedro y Pablo El negro canta la cumbia y se va Otro cachete y se va El negro canta la cumbia y se va A mi compadre travieso Chilaquil, lenguacho, persi El chumbo, uñota Puerto, juanito, muergo y brujo Caliba, cori, ruso Chinateco, cucha, bandera Chicho, pulga, seco Cecina Egua, bombillo Camillazo, pato, diablo Camilla de chinetla Ese solitario cecina El sataná venado campello Dímido, hostigoso, lopi El negro morro payaso Cumbia la cumbia y se va Con su sombrero El famoso trompeta Botes, botes cachas Sombrero Banderas, metálicos, muñeco, keito El party Sapulín, coyote, mi compadre ¿Qué quieres, chiquito? ¿Cómo dices? Último tema de la noche, gracias La música de los chupetones Los más cabrones La gente es a Cristóbal de Pongla Jorge Tosquí Los increíbles viajeros ¡Ándale! ¡Ándale! El negro canta la cumbia y se va 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 Suavecito Así, así Suavecito Se llama la cumbia y se va ¿Ya? El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va